¡Uff! ¡Qué semana! ¡Maniáticos de Airetos al Cine! Bienvenidos a otro video de Cine Maniátic MX Como se podrán dar cuenta hemos tenido bastante contenido esta semana sin embargo aquí tenemos otro video más La saga de Depredador continúa y a través de Star Plus en este mes, parece que es el 5 de agosto se estrena nada más y nada menos que la quinta entrega de la saga de Depredador Podríamos decir que es la quinta si contamos solo exclusivamente Depredador si contamos las dos de Alien vs Depredador sería la séptima esta película llamada Predator Prey o bien Prey ambientada en los años 1700 para ser exactos en 1719 una película que sinceramente me deja un grato sabor de boca un muy buen guión muy buenas actaciones el Feral Predator increíble todo lo que abarca la película es sublime está increíble es una carta de amor para los fans tenemos muchas cosas de que hablar de ella pero principalmente bueno lo que viene fuerte digamos así para todos los amiguitos va a estar en la saga perdón en la parte de spoilers así que acompáñame rápido a hablar de ella sin spoilers y después ya nos vamos a la saga a la parte con spoilers no sé que traigo con la saga será porque estamos hablando de la saga de Depredador en fin marito tú que andas ahí atrás hazme el favor de meter la intro y vamos a hablar hoy de para esta película mandaron a traer un director que yo considero bastante bueno hablamos de Dan Krashtenberg creo que se pronuncia así y este director trajo a las salas de cine avenida Cloverfield Cloverfield perdón es una película bastante buena ambientada en este rango de terror que más podríamos decir suspenso emoción un poco más oscura la ambientación más lúgubre como podríamos llamarlo así y este director le hizo mucho bien a Prey como sabemos Prey está ambientada mucho antes de la última secuela así es muchos esperábamos ver que iba a pasar después de Depredador el asqueroso Depredador o bien el Depredador y esa porquería de el mata Depredadores si sin embargo obviamente la idea del mata Depredadores como errores de continuidad como matar a los Depredadores originales como los mala sangre que se hibridaban etc le hizo muchísimo daño a esa película y es considerada hasta ahora la peor película de Depredador y miren Kellen vs Depredador Requiem no se salva mucho pero considero yo que Depredador o el Depredador es mucho peor así que para evitar meternos en conflictos posteriores de esa película esta película del año 2022 está ambientada pero en el año 1700 para ser más específicos 1719 hay muchos GIFs a las ¿cómo se llama? precuelas de esta película más bien esta termina siendo una precuela de todas como Depredador en 1987 será en ese año y estas en 1700 pues termina siendo una precuela y hubo mucho no creo que problemas sino revuelo porque ahora la protagonista es una mujer y pues no es cuestión de machismo ni nada simplemente que el Depredador siempre se ha regido por algo los Depredadores no matan niños no pelean con mujeres y mucho menos pelean con mujeres embarazadas como nos dejó por ejemplo claro Depredador 2 anteriormente los enfrentamientos finales eran con hombres como Arnold Schwarzenegger en el papel de Dodge como Danny Glover en el papel de Mike Harvigan o como el de Depredadores que estuvo en la última pelea vaya que fue exclusivamente con un hombre aquí no esta película es protagonizada por una persona bueno por una persona que se llama Donaru el cual es interpretado por Amber Madhunter Madhunter perdón es una persona que me gustó me encantó el papel o sea es muy buena y te dan a entender el porqué aquí el Depredador comete dos grandes errores uno el subestimar a una mujer y dos el creer que una mujer no puede ser un digno rival para él son dos errores que al final al Depredador le cuestan mucho uno y dos al principio yo tenía un pequeño conflicto porque dije nos van a meter una historia muy forzada de inclusión y nos hemos dado cuenta que la inclusión dentro del cine no es muy buena sin embargo aquí considero que no hubo un tema de inclusión simplemente hubo un tema donde la prueba no estaba de ser mujer no vamos a tomar esa onda de yo puedo matar un Depredador porque soy mujer no no fueron por ese camino simplemente fueron más por un camino más creíble que fue el camino de la venganza si sabemos algo por ejemplo en las cintas de Marvel es que a Capitana Marvel le hizo mucho daño el yo voy a ser la salvadora del universo porque yo lo puedo hacer y porque soy mujer y porque soy mujer voy a hacer todo lo que yo quiera no aquí todo eso está sumamente descartado va aunado a un punto más de probar la valía de Naru de probar que ella puede ser una cazadora y que más que cazando al Depredador o más bien al cazador más grande de Marvel como Depredador tenemos a Dain Di Diego es un personaje bastante bueno pues obviamente es segundo protagonismo digamoslo así es el Depredador y sinceramente este Depredador bueno para el que no lo sepa este Depredador tiene un nombre y se llama Fiddle Depredador o bien el Depredador Salvaje hemos tenido muchos Depredadores como Depredador Hunter de la 1 Predator City que era el de la 2 los Superior Predators que eran el de la Depredador 3 los Malas Sangre también que eran el Depredador 3 y ahora tenemos el Fiddle Depredador que es el Depredador Salvaje y está muy bien porque aquí nos presentan otro tipo de máscara otro tipo de Depredador otro tipo de sistemas y otro tipo de tecnología nos dan a entender que la tecnología en los 1700 también para los Depredadores era muy muy pequeña y escasa era diferente a la que usan los Depredadores en los años 87 en el 2010 en los demás años que se ambientaron las películas aquí vemos que este Depredador tiene un sistema diferente para apuntar la biomáscara es diferente y deja ver sus protodientes digamoslo así por fuera de la máscara y eso me gustó mucho el Depredador tiene unos colores en tintes rojos negros grises que la verdad se ven muy buenos vamos a dejar aquí una foto de Failed Predator para que lo puedan admirar además de que se nos confirmó que este Depredador es un superior Predator así como los que vimos en Depredadores 3 perdón en Depredadores que fue la tercera parte de la saga muy muy buena esta película así que vámonos con los spoilers alguien que debemos mencionar sí o sí es a Dakota Vitor que hace el papel del hermano de Naru que es Tap o Tape no sé cómo pronunciarlo bien pero en fin es muy muy bueno y sinceramente es una película que yo esperaba bastante y no me ha decepcionado continuando con la parte sin spoilers lo que más me gustó de la película así para decirles a grandes digamos no así rasgos el que me gustó y el si se les antoja obviamente recuerden que está en Star Plus no va a salir en cines en fin el tono más diferente que tiene la película se siente una historia de Depredador pero a la vez diferente una historia que te envuelve en algo que está acostumbrado el director miedo misticismo acción peleas te envuelve en todo eso además de que el escenario fuera de tener un poco más de color aunque se invita en la época Cherokee donde grandes valles selváticos bueno no selváticos grandes bosques mejor dicho grandes llanuras y grandes granicies pero podría ser una película muy colorida sin embargo el director opta por un poquito más de oscuridad un poquito más de seriedad la película en algunos momentos tiene algunos chistes o algo que yo considere chistoso sí pero no le tira a hacer chistes a mitad de película simplemente son comentarios que se te pueden hacer llegar a ser chistosos y eso depende de tu personalidad de la forma en la que tú veas la película o como lo interpretas la película funciona súper súper bien es una digna precuela y me atrevería yo a decir como fanático de depredador que es casi igual o mejor un poquitito mejor que la uno porque la uno si bien marcó una diferencia en el cine de acción fuera de según otra película de monstruos otra película de monstruos pero en la ambientación de acción y cambió el cine para siempre sin embargo esta tiene todo eso aunado a la tecnología si algo le parecía un poco la película de depredador uno es precisamente eso no tener la tecnología y aun así fue increíble esa película esta con toda la tecnología con toda la calidad con todo el desarrollo de los personajes tanto de el depredador como el de naru esta muy bien hecho en cariñas con algunos personajes y esos personajes llegan a un trágico final y se siente lo mismo que sentías en la uno se siente ese dolor a flor de piel por el personaje que ha sido elegido como favorito aunque se ve perfectamente que de alguna u otra forma podía morir esa es mi opinión sin spoilers de depredador o prey o bien prey nada más acercas vamos a la parte con spoilers pero te adelantas recuerda adelante un poquito para poder ver la calificación que vamos a prey esta película es increíble aquí estamos ya en la parte con spoilers recuérdalo si no la has visto adelántale al minuto en que te dejé anteriormente y si ya estás viendo esto creo que ya tienes la idea de los spoilers bueno primero el depredador se ve increíble sin máscara y nos damos cuenta que es obviamente un depredador superior como nos lo habían anunciado y me encantó esa retrospectiva que tiene a la tecnología diferente que en lugar de disparar un rayo de plasma manda unas flechas como tipo suspendidas el magnetismo eso me encantó otra cosa que me encantó es que las flechas no salieran de la parte de atrás de su hombro como lo hace el cañón plasma me gustó que ahora Puntar tuviera que hacer esto eso simplemente fue increíble también me gustó como los tres puntos icónicos del depredador ahora se podían mover para tener diferentes tiros en diferentes partes del cuerpo o a diferentes atacantes al mismo tiempo me encantó la forma en como asesinaron al depredador creo que el hecho de ver como una mujer se enfrentó a él y como el depredador de alguna forma la subestimó por el simple hecho de ser mujer y respetar la regla de no pelear contra mujeres o no mejor dicho no matar a mujeres ni a niños porque nos damos cuenta que cuando el depredador es herido por ella el depredador empieza a pelear con todo lo que tiene contra ella está muy increíble me gustó mucho algo que siempre habíamos dicho toda la comunidad de depredador bueno fanática de depredador es que sus colmillos eran demasiado frágiles y se nos comprobó aquí esta mujer apuñala literalmente al depredador con un colmillo que le arranca entonces podemos creer o llegar a pensar que en la escala evolutiva de los depredadores esto se fue corrigiendo con los años porque volvemos a lo mismo esto será en 1719 todos esperamos ver algo que parecía imposible y eso era obviamente una conexión directa con la saga pero como dijimos como va a haber una conexión directa con la saga si obviamente personajes como Dosh como Harrigan como el personaje principal de depredador que ahorita no se me viene el nombre como esperábamos que ellos pudieran salir y estas películas serán tres siglos después de depredador prey en fin pues lo hubo recuerdan el arma que el depredador voy a dejar una foto aquí si la encuentro el depredador grande el depredador anciano le da a Mike Harrigan cuando mata al al último al depredador shitty bueno pues esta arma trae un nombre incrustado Rafael Adolini 1715 es una incrustación aquí que trae su nombre y todo esto y hay un cómic precuela digamoslo así que se llama Predator 1718 quiere decir que en 1718 viajó un depredador y peleó contra el capitán Rafael Adolini el cual al verse perdido digamoslo así por el mismo depredador al ver que iba a morir le da al depredador su arma como muestra de respeto el depredador guarda esta esta arma durante años y cuando este hombre Harrigan asesina al depredador shitty se la regala en cuestión de como una ofrenda de honor así como lo hizo Adolini al depredador ahora el depredador se la regala a Harrigan pero aquí tengo yo una duda si alguien la sabe me la puede dejar en los comentarios aquí como fanáticos pues aquí sale esta pistola y se la entrega precisamente si un pirata a esta mujer como se llama Naru se la regala digámoslo así y le enseña a usarla y después nos damos cuenta de que trae incrustado el nombre de Rafael Adolini 1715 ahora tengo una pregunta ¿qué pasó en el intervalo de 1718 a 1719 para que este pirata tuviera la arma que se le regaló al depredador al depredador anciano eso si es que pasó así o ¿qué demonios pasó? ya no es canónico ese cómic porque ahora vemos que de mano mano del pirata se lo dan a Naru y ¿cómo llegó entonces? bueno si es que este pirata que le da la arma a Naru es Rafael Adolini ¿cómo es que llegó de las manos de Naru a las manos de otro depredador y de esas manos a las de Harrigan esa es mi duda yo a la fecha no entiendo qué está pasando no entiendo necesito buscar muchas respuestas sobre esto pero mi teoría más factible podría decírtelo es que tal vez después de Prey cuando esta mujer se queda la pistola de Rafael Adolini tal vez ella se vuelve a enfrentar a un depredador y pierde y es cuando ella le da la arma al depredador o va pasando generación en generación hasta que eventualmente un depredador se vuelve a enfrentar con un antepasado con un tatarataratatara nieto mejor dicho de Naru y ahí es donde el depredador recupera esa arma o no sé no entiendo o simplemente ya no es canónico el cómic o nos van a explicar después no lo sé pero necesito respuestas en fin esa es la parte con spoilers la película fue muy buena muy muy buena qué bueno que ya estás aquí si vienes de la parte sin spoilers qué bueno que ya estás aquí para darle calificación a Prey y si vas llegando tú también de la parte de con spoiler pues ahí tenemos una conversación pendiente en fin aquí va la calificación para Prey Predator Prey el depredador la presa como lo quieran ustedes llamar y para la calificación para Prey es un rotundo 9 es una joya de película en todos los aspectos podríamos meterla en cuestión de acción cine terror drama bueno drama tal vez terror suspenso suspenso sí y creo que es muy bueno que Depredador haya tenido otra oportunidad rápida en el cine porque en el año 2018 cuando salió Depredador el Depredador y había tenido tan malos números nos habían dicho ¿saben qué? ya no va a haber películas de Depredador en un muy buen rato al igual que por ejemplo Alien Covenant nos la cumplieron que no iba a haber películas en un buen rato de Alien sin embargo cuando Disney toma el mando de Fox y lo cambia a Star Plus ellos deciden seguir con la línea de Depredador pero ahora con un aire diferente y esto le hizo muchísimo muchísimo bien a la saga espero que a ti te haya gustado tanto como a mi Prey y si no la has visto corre a verla porque de verdad te la recomiendo mi nombre es Raul Reina vivan cintaniamen el cine nos vemos en el siguiente video de Cinemaniatic MX cuídense mucho mi gente bonita bye